Largamos con las mejores atajadas del fin de semana, la primera la de Gastón Canuto, el arquero de Chaco Forever que lo fusila, quema ropa, mete el brazo a la pelota que se va, lamentablemente en el rebote no tuvo mucho que hacer, pero gran reflejo a corto remate, puso el brazo donde lo tenía que poner, segunda gran atajada en este caso Marcos Arguello, Cañete que también sacaba un remate bárbaro, Arguello que la sacaba y después se quedaba con el rebote de Chalave, gran intervención del arquero. Pasamos a las burradas de este fin de semana, Pablo de Pauli lo tenía para definir, lo tenía, lo tenía, pero no, ¿qué pasó de Pauli? Vemos claramente el jugador que era solo frente al arco, la pelota se va a largar, llega el defensor a cubrirlo, media vuelta muy buena, pero la pelota dio en el travesaño y de Pauli se quedó con el grito de gol atragantado en la garganta. Nos vamos para Entre Ríos donde en este caso fue Renzo Correa, quiso armar una jugada de voleibol, la pelota le quedó a Conrado Besset que no tuvo otra que empujarla a la red, pero iba a pasar más en este partido porque Rodrigo Gauna no iba a ser menos, gran tiro libre de Emiliano Samperi, Gauna se paté, no sabe lo que le pasa, se patinó, se cayó, pero la pelota terminó en el fondo del arco, realmente goles en el torneo federal. Se ya en las instancias finales para lo mejor y también lo peor de interior futbolero acá en TNT Sports. Ahora sí, lo mejor, los goles de la fecha, los destacados, en este caso el de Sequiel Cabiglio, un remate bárbaro. La jugada previa, espectacular, toque gambeta, remate bárbaro frente a un palo y la pelota que se mete el verde de San Francisco que también clasificó a la siguiente ronda en el playoff del Federal A con verdaderamente este golazo que hizo Ezequiel Cabiglio con una jugada previa bárbara, de esas que ya nos tiene acostumbrados, Esportivo Belgrano de San Francisco. Otro golazo, pero nos vamos a una liga, sí, al último fútbol del interior del país, en este caso la liga de 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires. Juan Justo fue un golazo de chilena en el partido entre Plaza España, el conjunto que acaba de marcar el gol, que tiene la camiseta similar a la de Colón, frente a Juventud Unida, el equipo vestido de amarillo, una chilena espectacular, bárbara. No importa la categoría, que acá conseguimos los mejores goles. Y el último, también un gran gol en este caso de Leonardo Ramos, un tiro bárbar, un misilazo espectacular que se terminó metiendo en Carcarañá Esportivo Urquiza de Paraná por el torneo Federal C, una de las finales nuevamente. ¿Le queda larga la pelota? Saca un bombazo espectacular. La perlita, el destacado del fin de semana, que no dio la vuelta Israel Colón, no dio la vuelta olímpica caminando, estaba cansado después de un gran partido, se subió a la moto, dio la vuelta olímpica, o media vuelta olímpica, subido a la moto, los festejos, las particularidades del ascenso de Central Córdoba de Santiago del Estero. ¡Gracias! ¡Gracias!